Hola, soy Renard, me dedico a la filosofía y al arte, y les voy a enseñar el estudio donde trabajo. Es en mi casa de toda la vida, es en Monterrey. Y bueno, en este lugar es donde guardo el registro de mis sueños, porque es uno de mis temas principales. Filosófica y artísticamente, el sueño es importantísimo en mi trabajo. Este es mi escritorio. Aquí suelo trabajar los procesos filosóficos que resultan en ensayos, ¿no? Ensayos a veces de tinte académico, a veces de tinte literario, pero también elaboro las propuestas artísticas que ejerzo a través de performance, o dibujo, o pintura, etc. Entonces normalmente tienen bagaje teórico, todas las cosas que propongo. Es la manera en la que suelo trabajar. Los ensayos que pongo en la pared son los que refieren a temas que me interesan actualmente. Ahorita la cabeza está muy presente porque mis últimas piezas correspondían a cuerpos decapitados. Entonces ahorita, en respuesta a eso, hay un interés muy peculiar por la cabeza, que está muy ligado en desaparecer la cara hasta que aparezca una cabeza, ¿no? Esto de desaparecer la idea hasta que aparezca un cuerpo. Esta es una cuerda que usé para una pieza de este año que tenía nada que ver con el suicidio y el parricidio. Esto es un dibujo que es sobre la investigación que hice alrededor de la lengua para una pieza que se llamaba Kali y que era un performance donde vuelve buceaba. Este es un juego que hice donde escribí a mano un texto que escribí que se llama Posadar. Lo pasé a las hojas y luego las suturé para poderlo enmarcar. Los marcos normalmente son de la basura. En esta parte pinto y normalmente mis superficies son de madera. Son superficies duras porque no puedo trabajar con lo blando. Mi trabajo tiene mucho que ver con el encuentro entre dos cuerpos que tienden a agredirse, ¿no? Si es un cuerpo intelectual, un cuerpo artístico, un cuerpo sonoro, suele haber un encuentro disruptivo. Entonces todas las superficies en las que suelo ejercer mi obra tienen que ser de materiales duros que aguanten el golpe. También he estado haciendo autorretratos a propósito de estos días, puesto que hay una cosa con el reflejo que me interesa, ¿no? De estar viendo la cara de uno muy seguido. Y pues de esto va el espacio donde trabajo. Gracias por ver y todo cool. Adiós.